Hoy os voy a traer una guía de Twitterfake ¿Te quieres callar ya, payomierda? Este es mi campeón y lo presento yo Twitterfucker es muy fácil Lo único que tiene que coger es la carta amarilla La carta amarilla es destrucción Le pega la carta amarilla y como que se queda destinoado Eso sí, tenemos que tenerlo a todo Todo, todo a D Porque las cartas hacen daño También podemos utilizar La R para teletransportarnos No se sabe de qué Ni de qué raza clan, gitana viene esto Pero podemos cagarnos los payos limones Como veis, como con cartazas Está clarísimo ¿Qué más? Los espartanos también están en asunto No sé, se ve que Han muerto de ahí De cuando eran Y bienvenido al circo, podemos hacer lo que sea con el Twitterfucker ¿Por qué? Porque es un personaje Que está roto, ¿me entiendes? Y aquí vamos a ver Cómo con una carta Podemos hacer que vuelva un campeón Y que vuelva I believe I can fly Ha muerto un enemigo Y si ya veis otro gitano Lo reventamos ¿Por qué? Porque son falsos El único gitano bueno soy yo Y ya está Y vamos a ver qué más Mira Hay un bicho que se quiere ir a casa A tomar por culo de bicho ¿Te tienden a matar? Pues no, tú tiras tus colegas ¿Cuándo has visto tú un gitano solo? Tú un gitano no lo puedes ver solo en la vida Cago en la puta Y me viene el gitano Mira, mira, el otro gitano A tomar por culo de gitano A la mierda Yo estoy con mi rubia, ¿me entiendes? Y aquí no me gana nadie Me cago en la puta, estafado Eres un estafado Me cago en la puta Tú no has venido melón en tu vida La fragoneta Tú tienes fragoneta Yo tengo fragoneta Sí, sí, acércate, acércate A la puta mierda A tu casa Mal parido de los huevos Hostia, está el puto bicho Carta amarilla Y al suelo ¿Que viene una tía Un espadón? Da igual Nosotros tenemos Cartacas Y que las cartacas matamos Mira, le estén Vamos para que la rubia No nos lo quite Rubia, tú Dedícate Dedícate a lo tuyo A mí Las que es para mí Y bimba Y carta amarilla Y ya está Si es que no hay más ¿Sabes? Luego tenemos una habilidad Que tira tres cartas a la vez Y ya está Tenemos una Una amplia de movimiento Que no es ni No es ni normal ¿No? Esto es como Como driblo Como driblo Y diréis Que pesa puta mierda Palabra que es Por no Si lo escucho en la tele ¿Me entiendes? Me te transporto Y a tomar por culo de bicho El bicho Tiene que señal conmigo A tomar por culo El rata Que es una rata Ay, la madre Que me trajo Otra vez El puto bicho Que no ves Que no va a tocar A mi rubia A mi rubia No la toque Mira, mira, mira Mira que habilidad Mira que habilidad Mira que habilidad Si yo nació Va a ser feriante Mi carro Me lo robaron A la mierda El puto negro Ala Y así llegan A las partidas Con cartas Recordad La carta amarilla O teletransportar Donde están los buenos Los malos Los buenos no Los malos Y los reventamos a todos Con las tres cartas esas Que salen al azar Todo AD Claramente Porque son cartas Así que nada Buenas tardes Y buen asunto Laat 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 ¡Gracias!